Hola. Si es el canal. ¡No! ¡No! ¡Nos vamos! ¡Adiós! ¡Nos vamos! México está en la Copa del Mundo mucho tiempo antes de lo normal. ¡Bienvenido a Rusia! Alemania. ¡Oh, oh, oh! ¡Aramania! A ver, Diego. ¡No! Suez. No, bueno. Corea Republic. Noto cierto pesar por enfrentar a la selección alemana y por el cruce posterior que puede darse con Brasso. Sería una utopía pensar que México puede con tranquilidad hacerle partidos sin problemas a Alemania. No puede ser lo máximo, a lo mejor un empate, ¿no? Están aguchando al PRI. La gente no está contenta con Juan Carlos Osorio. Debe haber un planteamiento de ese primer partido de que no nos metan más de cuatro o cinco goles. Tienes que entender que Alemania es superior a México. Hoy la vida, el destino, nos ha puesto aquí, en otra Copa del Mundo, en el Ushniki de Moscú contra el campeón del mundo. Es el momento. México jamás le ha ganado un partido oficial en torneos de este calibre al equipo alemán que comienza el Mundial. México accedía a los octavos de final de la Copa del Mundo por séptima vez de manera consecutiva. Y a pesar de que no había cerrado bien la fase de grupos, siempre existía la ilusión de que, eventualmente, la historia podría contarse a nuestro favor. México iniciaba muy revolucionado. Los de verde tenían la iniciativa ofensiva con Lozano, Chicharito y Vela participativos de tres cuartos de campo hacia adelante. Pero Neymar impulsó a la selección brasileña con un gran desborde que empleaba fondo a Ochoa. De a poco, Brasil tomaba ritmo e iba ganando terreno en el juego. La quería sacar a Salcedo. Ahí estaba Paco Memo. El impacto de Gabriel. El tri llegaba, pero iba perdiendo fuerza contra la verde-amarela. Llega, Vela, Vela. Se precipita. Millena favorita, doctor. Le entró por la zurda. Ese es Coutinho, Coutinho. Se prepara. Aquí está Gabriel Jesús. Edson Álvarez demostraba impaciencia al cometer una falta imprudente a la estrella brasileña. Brasil terminó mejor el primer tiempo, acobiando la escuadra que protegía el entonces portero del estándar de Lecho. Ahí está el equipo nacional, haciendo el deportivo Brasil. Una de las cosas que mejor gestionó el colombiano fue el estado anímico del grupo para centrarse solamente en ellos y dejarlo externo afuera. Él sabía de las deficiencias de su equipo. Por eso buscó que todos tuvieran actividad para que el equipo se preparara de forma equitativa. Ahí la idea de las rotaciones. La moneda seguía en el aire. Y a sabiendas de esto, ambos equipos fueron más propositivos. Sigue Gallardo, sigue Gallardo, sigue Gallardo, sigue Gallardo, sigue Gallardo, sigue Gallardo. Sigue Neymar buscando perfil, sigue Neymar. La dejó para... Pero Brasil fue el primero en anotar. Puede ser el primero. Gol de Brasil. Y los aztecas respondieron de manera agresiva, sin ser lo suficientemente contundentes para la situación. ¡Otra vez Vela! México no dejaría ir tan fácil el partido, aunque su mejor argumento en la cancha fuera jugar más con el corazón que con la cabeza. Contra Gallardo, mete en el centro, está el segundo. ¡Franco! Todavía no se sentían eliminados, a sabiendas de que un gol en cualquiera de los dos lados podría hacer la diferencia. Ochoa se erigía como figura, como ya es la costumbre mundialista. A la par que el encuentro entró en un ritmo más acelerado, disputándose la pelota en las dos áreas. ¡Estás bueno, estés bueno, estés bueno! Aquí está el empate de Andrés Guardado. ¿Y qué? ¿Cómo lo ve para el Mundial? ¿Para qué? Bueno, con Andrés no tenemos tanto problema. El problema es con otros que casi no juegan, no participan, juegan menos. Sí, claro, es importante. La confianza que tenían los jugadores sobre su entrenador era buena, porque él les había otorgado la misma fe. A mí me encantaba cómo dirigía los cambios, él te explicaba todo, porque hacía cada cosa. Uno desde adentro lo entiende. Y sobre todo a muchos jugadores, que les dio muchísima oportunidad. Él quería poner a quienes no venían jugando para que fueran parte importante del grupo, porque hay que recordar que el jugador también se siente importante cuando está dentro del terreno de juego. A pesar de sus claroscuros durante todo el proceso, nunca se sintió una ruptura con los jugadores. Las emociones se elevaban cada vez que alguna de las selecciones atacaba. A pesar de que México llegaba más al área rival en los últimos 15 minutos, no daba la sensación de peligro. Fue bajo este escenario de un sobresfuerzo en el campo y de tratar de cambiar el rumbo de la historia que llegó el gol que sepultó a la selección mexicana. Y se vinieron encima todos aquellos problemas estructurales e inconsistencias a lo largo del proceso. El colombiano tenía un porcentaje alto de victorias. Sin embargo, en juegos decisivos, México perdió 4 de 5 juegos de eliminación directa. El primero fue contra Chile en los cuartos de final de la Copa América. El siguiente año, la selección mexicana fue eliminada por Alemania en las semifinales de la Copa Confederaciones. El único triunfo fue sobre Honduras, en los cuartos de final de la Copa Oro, seguido de la eliminación en las semifinales frente a Jamaica. Brasil era el último juego eliminatorio, quizá el más decoroso de todos. El mejor ejemplo de la falta de asociación en el proceso de Osorio fue el partido contra Suecia, en el Ecaterimburgo Arena. Fue un juego con mucho físico, lo que incomodaría a México. Y de forma inmediata, el equipo europeo estuvo muy cerca de conseguir el primer gol del encuentro. Los primeros 10 minutos fueron complicados para la selección. Pero los nacionales pudieron quitarse la presión tomando la pelota. La ganaba Lozano, Lozano, Lozano. Está el primero. Vela, 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 Vela. A pesar de librarse del asfixiante inicio, los errores continuaron manifestándose. Otro centro más. Mal parado México. Mal parado. Puede mejorar en cualquier momento el conjunto nacional. Ya está llegando ahora con Hernández. Los últimos 10 minutos del primer tiempo se convirtieron en lo más sobresaliente del encuentro azteca. Espacio a Gallardo. Pica Lozano. Guardado puede ser para México. Ya se votó Vela. Ya se votó Vela. Andrés Guardado la pide. En los primeros minutos del segundo tiempo, ambos equipos trataban de imponer condiciones. Pero al minuto 49, la ofensiva sueca abría el marcador tras una jugada fortuita por un mal remate de Claesson que accidentalmente cayó en la posición de Agustinson que terminó la jugada. Después del gol, México lucía desconcertado. La batuta la tenía la selección sueca y continuaba presionando sin que los aztecas pudieran revertir la situación. Por desgracia, este estado anímico ya se había vivido anteriormente. Cuando los seleccionados eran rebasados futbolísticamente, la confusión se apoderaba del equipo. Los partidos donde México había perdido en fase eliminatoria tenían en común el extravío, el desorden y la desesperación de alguien que sufre por no materializar lo que quería. Pero nunca se habían abandonado como contra Chile. Y de hecho, la misma Copa América había mostrado interés al recuperarse anímicamente del empate cuando todo indicaba que Uruguay cerraría mejor y ganaría el partido. Este estado anímico manifestaba las situaciones límites de la selección donde el equipo no estaba en control de juego pero que anímicamente lo combatían. En ese partido contra Chile, la selección sudamericana tomó las riendas del juego desde el inicio. Tras el gol, México reaccionó. El partido tenía mucho por delante y se tenía la convicción de poder revertir la situación. México fue más propositivo en estos minutos sin que pudieran aprovechar las oportunidades que creaban. Cuando Chile volvió a tomar las riendas del encuentro, los aztecas se doblarían fácil ante la presión. El tiempo de descanso serviría para replantear el partido y sacudirse un poco el nerviosismo. Por eso el tercer gol al inicio del segundo tiempo fue tan fatídico porque pegó en el ánimo de los jugadores. El sexto gol fue el más representativo del juego de ese día. La defensa dejó de vigilar el valor como si se olvidaran de que estaban jugando en un encuentro oficial. Estábamos sin operantes ese partido y yo llegué a un punto de bloqueo mental. O sea, yo llegué a un punto que te lo juro, volteaba a ver el túnel y decía, no, me quiero meter por ahí, ya no quiero saber nada de este partido. O sea, las piernas a ti no te responden. Vealos, vealos, disfrútenos. Esa fue la única vez que la mentalidad del grupo se había roto. Así que este shock anímico era familiar de alguna manera en la era usuario. La selección sueca era mordaz. Se había dado cuenta de los errores que la selección mexicana cometía y estaban dispuestos a aprovecharlos. El contragolpe sueco demostraba letalidad. Suecia ya era superior en el trámite del juego y el segundo gol lo reflejaba cabalmente. Suecia le otorgaba la posición de la pelota a México estando al acecho del contragolpe. En función de esto, la selección generaba algunas llegadas y daba la sensación de que anímicamente iban a cerrar mejor. Pero un grave error al minuto 73 condenó el encuentro. Es verdad que después del tercer gol nunca dejaron de atacar. Pero en líneas generales fueron superados. Los cambios de posición irónicamente eran la constante en la táctica de Osorio que sin formación fija movía a los jugadores de su posición natural y los hacía asumir roles que no tomaban habitualmente. Paradójicamente, a pesar de ser un grupo unido, las continuas rotaciones no le dieron suficiente cohesión a las asociaciones que debían existir en el campo. Quienes más sufrieron con este tipo de rotaciones en todo el proceso fue la defensa y la media cancha, donde se necesita mayor sincronía y precisión. Jugadores como Diego Reyes, Edson Álvarez, Carlos Salcedo, Alaniz, Néstor Arauco, Hugo Ayala, Jesús Gallardo y Héctor Moreno fueron muchas veces exhibidos por su falta de entendimiento. Diego Reyes lo metió de lateral por derecha entre Estados Unidos. Ahora lo metió de carrilero por derecha. Pierde Diego Reyes porque está desubicado, lo desorienta a él como jugador, lo expone y lo exhibe. Todos los mexicanos observando cronómetros, observando celulares. Todos los equipos llegaban con posibilidad de calificar a la siguiente ronda. Esta derrota nos mantuvo al borde de la eliminación, pero la escuadra coreana le tendería la mano al equipo derrotando a Alemania en los últimos minutos. Así que los coreanos están echando a Alemania del Mundial. México va a calificar de milagro. Sí, con seis puntos, es cierto, pero de milagro. El partido contra la selección de Corea representaba otra fase de la era ozorio. La intensidad del juego fue palpable desde el inicio. Chicharito tuvo la primera oportunidad para la causa mexicana. Mientras que Son Heung-Min era el detonante del juego ofensivo de la selección surcoreana, creando mejores oportunidades al inicio del partido. Son contra el mundo, son engancha, son busca, son, 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 son. De izquierda, de derecha, con todos los pies. Desarma la gorda para el equipo nacional, llega el centro, el remate. pero hubo un factor importante que comenzó a decantar el juego hacia un lado. Diagonal, final. Carlos Vela fue implacable en su cobro y movió el marcador. ¡Gol! ¡Doméxico! ¡Ríe llena, ríe Vela! Las críticas que ha recibido Juan Carlos Osorio ¿han sido para Osorio injustas? No, yo lo único que digo es que me han hecho más fuerte. El colombiano menospreciaba las críticas a la selección por los buenos resultados obtenidos, principalmente en la eliminatoria, que dicho sea de paso, perdió solamente en un juego. ¡Gol! Pero esto de alguna manera disfrazaba los problemas de fondo. Y es que el proceso de Osorio tuvo muchas circunstancias que le favorecieron a lo largo de la eliminatoria. Era muy común que a México le costara establecer sus condiciones de juego desde el inicio. De hecho, era muy frecuente escuchar entre los analistas el no saber a qué jugaba México. 25 minutos macabros bastante equis tú no has sido capaz de implementar una idea de juego. Eso es lo más cuestionado al equipo nacional hasta este momento. ¿Cómo quieres jugar? ¿A qué quieres jugar? El equipo jugaba mejor a raíz del gol. Pero el gol no llegaba por su buen juego sino por circunstancias del partido que hasta cierto punto parecían azarosas. En el momento más sombrío del equipo mexicano donde no encontraba la salida no encontraba la pelota bien en esta jugada. Un gol sumamente oportuno cuando México no desplegaba su mejor fútbol. México iba a encontrar el gol a través de la pelota de Terida de ninguna otra forma. En el mejor momento de Honduras es cuando aparece el gol de México. Gol otra vez de pelota de Terida que insisto solventa cosas que en el trámite del partido no estaban encontrando. Los aztecas desarrollaban un mejor juego siempre y cuando las circunstancias le favorecieran. Parece que este segundo gol le puede alinear los astros a México en el complemento. Cuando la situación mental está espinosa para la selección mexicana es cuando de pronto más se nubla y es ahí donde se pierden en todos a México le cuesta jugar bien a la pelota para encontrar el gol automáticamente a través de este tipo de circunstancias lo que hace los aztecas se coloca en un sitio que no logra hacerlo otra vez coletivo. Con el gol el cuadro de Juan Carlos Osorio utilizó los espacios que el equipo asiático dejaba en un intento de ser más verticales. Así como lo hizo el Chucky lo sano por su banda con sus desbordes. Aunque para el segundo tiempo la propuesta especulativa del tri se convirtió en un arma de doble filo. Corea fue más agresiva en el segundo tiempo y aunque México contenía bien hubo aproximaciones que tuvieron el potencial de hacer daño. Guardado mandaba un aviso a Corea sobre los espacios que estaban dejando y el Chucky Lozano se movía de manera inteligente detrás de la defensa. Carlos Vela también insinuaba con un tiro que trazaba una curva peligrosa. Los seleccionados le estaban sacando jugo a sus contragolpes y precisamente la jugada del gol llegó por ese medio. Las cosas salieron bien para Osorio. Pero si los goles no llegaban por su buen manejo entonces ¿por qué México regularmente se ponía arriba? La táctica fija fue uno de los factores importantes en los que la selección trabajó bien. De los 42 goles en la era Osorio el 38.09 fueron por penaltis tiros libres y tiros de esquina. Y cuando no era por estas vías las individualidades asomaban. Aunado a que esta versión del Norte y Centroamérica fue una de las más flojas en general. Observando a los equipos que llegaron al hexagonal final vemos a Honduras con problemas internos entre su entrenador Jorge Luis Pinto y sus jugadores principalmente con su figura Carlos Kostli. Estados Unidos que a pesar de ser descrito como ejemplo de crecimiento ni siquiera alcanzaron el repechaje. Panamá y Costa Rica los otros dos representantes en el mundial que no pudieron pasar de la fase de grupos quedándose entre los últimos lugares de la tabla general. Con la calificación prácticamente en la bolsa los nacionales se resguardaron. El equipo asiático seguía peleando hasta el último minuto y los aztecas tomaron el riesgo de ceder la iniciativa a su rival. Atención la falló la falló Rafita la tocan ahora la tocan ahora la tocan ahora vaya error grosero del conjunto nacional en zona baja. Con pocos segundos en el cronómetro los surcoreanos encontraron el gol. Aquí está Corea en la última y nos vamos llegó el disparo y qué golazo qué golazo metió Son lo merecía lo merecía resultado de 2 a 1 contra Corea del Sur México El partido lo ganó México en un juego que mostraba la intermitencia de la misma selección y que cuando se ganaba lo negativo se ocultaba. Ahora contra Corea en la película completa el 2 a 2 mucho más cercano a lo que realmente sucedió en el campo que el 2 contra 1 Y ahora me da mucho gusto a Guillermo y a Santiago y a mí poderles presentar oficialmente al profesor Juan Carlos Osorio Juan Carlos Osorio había llegado al banquillo tras el despido de Miguel Herrera y un interinato del Tuca. Se escucharon varios nombres pero ninguno sospecharía de un colombiano que dirige en Brasil. Juan Carlos Osorio era una persona muy educada alguien a quien le gustaba hablar de fútbol en sus diferentes batices. Sus estudios de la ciencia del ejercicio físico y rendimiento y la ciencia superior del fútbol lo acreditan como un entrenador preparado. Bajo su creencia el trabajo de campo era lo primordial pues ahí se generaban los buenos y malos hábitos de los futbolistas una persona una persona muy metódica que planeó cada partido que jugaba. En este partido contra Portugal en las confederaciones 2017 vimos a un cuadro que podía competir contra un equipo grande. A pesar de ir abajo en el marcador los aztecas supieron revertir la situación con un buen despliegue futbolístico. Este partido sobresalió ya que Osorio pudo mostrar la manera en que deberían comportarse ciertas variaciones tácticas teniendo en frente a un rival de alto nivel. Cosas como mover a un centro delantero a la banda con las funciones de un extremo como lo hacía con Raúl Jiménez distribuyendo las marcas entre dos delanteros para que esto confundiera a los defensas o también cuando Osorio compensaba la parte defensiva colocando un defensa central como lateral enfocado más a la recuperación. Esta forma de usar sus variantes tácticas fue siempre el centro de las críticas y el partido contra Portugal fue el ejemplo de que el equipo podía competir con dicho planteamiento. Aunque es verdad que en algunos partidos determinantes estuvo lejos de ser así de efectivo. en la balanza los datos estarían a favor del colombiano en esta etapa se rompió con la hegemonía que tenía Estados Unidos sobre México en Columbus también se alcanzó la racha de partidos consecutivos sin perder que había dejado Ricardo Lavolpe y por supuesto el partido más importante de la era Osorio. La enjundia que mostró la selección los primeros minutos fue cautivadora. Irving Lozano lograba ponerse frente a la portería pero el tiro era detenido por la barrida de Wateng. Enseguida un tiro de esquina donde el balón se paseaba de manera dramática dentro del área. Timo Werner contestaba con un disparo que pasaba desviado. Era un partido agradable con equipos que proponían al ataque. México le jugaba al tú por tú a los teutones. en el fondo se mete un trazo excepcional para Kimmich hay tres en el área todos al segundo palo llega al centro. Chicharito tuvo su oportunidad al minuto 17 pero se esfumaba por hacer una jugada de más. Se perdió la oportunidad. El tri no se podía quedar tranquilo y más con un hombre como Werner que olfateaba el gol cuando tocaba el balón dentro del área. México aprovechaba su juego por la banda especialmente del lado izquierdo donde hacía más daño. México jugaba con transiciones rápidas hacia el ataque bajando la intensidad de los alemanes a la vez que les impedían construir por lo compacto que era México al momento de defender. Existe una similitud que podemos encontrar con el partido contra Uruguay en la Copa América de 2016. Ese día México tuvo un buen comportamiento en las dos facetas en el primer tiempo. Los dirigidos por Osorio encontraron un gol temprano al minuto 3 y a su vez supo manejar el partido sin concederle el balón a Uruguay. Y evitaron que Cavani tuviera oportunidades de gol. El plan transcurrió bien para Osorio. México no agobió a los charruas pero sí controló el ritmo del encuentro. De las pocas ocasiones que México supo ser peligroso y ha aplicado en la defensa frente a un rival de jerarquía. La pide Lozano sigue Lozano y estaba era el gol para Héctor Miguel Héctor Miguel ¡Gol! ¡Gol! Al minuto 34 no bajaba la intensidad y se vendría un contragolpe inolvidable. posiblemente del mejor partido en la era de Osorio imagínese usted lo que estamos hablando y llega Hernández Hernández contra Guatengla Se nos salen un contragolpe pero fulminante impresionante espectacular 1 a 0 México Podríamos estar hablando de los mejores 35 minutos en la maldita historia del fútbol mexicano en Copas del Mundo Premio al mejor además al único equipo que había en la cancha mi barrio Premio a pesar de que los nacionales eran mejores en el desarrollo del juego esto no evitó que Alemania tuviera sus jugadas importantes Bela era importante al momento de crear el juego aportándole ingenio a la ofensiva aunque no menos destacable sería la labor de la Jun Juan Carlos Osorio Osorio comentó que los partidos de preparación sirvieron para darle juego a algunos jugadores que sentía que lo necesitaban pero que el esquema que usó en esos partidos no sería lo que utilizaría contra Alemania Osorio prefería jugadores con mayor técnica y visión de campo para darle una salida rápida y usar la velocidad para los contragolpes por eso la ausencia de futbolistas como lo eran Jesús Molina o el Gallito Vázquez que pasaban por un buen momento tema que sería un arma de doble filo porque en partidos que se requirió de jugadores con presencia y desgaste para recuperar el balón el equipo la adoleció pero cuando el juego marchaba conforme la estrategia el equipo lucía bien en las transiciones Alemania cambiaba la actitud y trataba de mejorar respecto a los primeros 45 minutos con un par de llegadas a la portería de Paco Memo mandó el mensaje a la cancha el minuto 56 sería clave Guardado hacía un gran pase que dejaba mano a mano a Chicharito y Carlos Vela contra Huateng pero Chicharito falló el pase a Vela y se escapaba una gran posibilidad de ampliar la ventaja daba la impresión de que México todavía tenía el partido bajo control pero Alemania de a poco se apoderaba de la posesión de juego Osorio comenzaba a preocuparse por la zona baja y sacrificaba al más ingenioso de la ofensiva aunque su lectura era acertada la selección de Alemania llegaba con frecuencia siendo la jugada de Kimmich la más peligrosa el equipo teutón ya dominaba el juego a esta altura insinuando de manera constante aunque sin tener una jugada clara de gol en medio de la vorágine germana México llegaba al área rival con un contragolpe pero Hernández era detenido antes de tirar el estadio el estadio era una olla en emociones no puede ser no puede ser esto está de histeria el contragolpe que liquide llega Layun te lo pido por el amor de Dios Layun por favor Layun no va a ser tu culpa Layun sigue Layun viene Layun sigue Layun sigue Layun Layun generó un par de descolgadas que pudieron matar el partido pero traía la puntería descompuesta se apoyan los alemanes en el centro ya acompaña Kroos están buscando el empate últimos minutos Alemania generó las jugadas más peligrosas de los últimos cinco minutos los nervios a tope y la afición clamaba el término delincuento hasta Ochoa salió México puede dar la campanada el público de pie la gente enloquecida van a tirar el ángel doctor y se da el cabo el día del padre México le dio en la madre Alemania Alemania doctor the holders are beaten in their opening game for the first time since 1982 it's Mexico's greatest ever triumph they beat Germany for the first time aquellas dudas e interrogantes sobre la selección mexicana se disiparon en un instante un ánimo desbordado insuflaba la afición y las expectativas apuntaron a lo más alto eres tú colombiano tanta razón tantos partidos desperdiciados tanta basura nos comimos colombiano eres una figura Osorio no me importa si hay quinto partido tercero este partido describe el proceso de Juan Carlos Osorio como director técnico por un lado su análisis para enfrentar el encuentro dio frutos intentando no ser predecible ayudándose de las rotaciones y su manera muy particular de plantear los partidos pero también hubo una dosis de fortuna esa quizás sea la marca del ciclo de Osorio la dualidad pues hizo que los aficionados sintieran la mayor decepción contra Chile y a la vez les regaló el partido más esperanzador en el mejor escenario del fútbol mundial el partido perfecto pero no por dominar al campeón del mundo por 90 minutos sino por ejecutar sus controversiales ideas y salir triunfante y con esta serie de emociones encontradas sin puntos medios será recordado Juan Carlos Osorio de los aficionados